Ay, bueno, la verdad que es un momento que no quería que llegue nunca porque no era algo que yo quería, sino que, bueno, la salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido, pero creo que hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para poder remontarla, para poder cumplir otro milagro como lo hice con la muñeca u otras veces pero yo a veces trataba de explicarle a mi entorno que a veces yo también puedo perder y a veces no tengo la fuerza que todos creen para salir adelante y, bueno, creo que esta vez siento un poco eso, lo di todo. Tal vez hoy, sí, son esos días que, como dije, no quería que lleguen nunca, pero también son esos días que voy a recordar para toda mi vida y creo que todavía no encontré un lugar en mi vida que sea más feliz que acá adentro y por eso quería jugar y durante 16 años de mi carrera este torneo lo veía por tele y no encontraba mejor oportunidad que tener esta chance de hacerlo acá en Buenos Aires y adelante y bueno, nada, creo que he cumplido todos los sueños con el tenis y lo más difícil de lograr no es un trofeo, no es ninguna copa, no es el ranking, sino es el amor y el cariño de toda la gente y yo creo que lo logré y lo llevo en el corazón.